Buenos días, estamos con Isabela Mora, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12. Isabela, ¿cómo te sientes? Bien. Listo, bienvenido a volar con Quindío Aventurero. ¿Cuál es la colita de atrás? ¿Cuál es la camara? ¿Cuál es la camara, Isabela? No te quedas, vas a la izquierda. ¿Tú o más? voy yendo hacia donde vamos vamos a la derecha esta vez a la santecita de la camara hola chau bonito, cierto? si, si, bonito eh no 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 un poquito nerviosa la ala o turbulento, depende de donde estemos volando, entonces cuando se pone un poquito turbulento movido le damos un poquito de presión, ahí, nada más que apenas ahí como recortando las manos, y apenas sentimos que estamos bien, velocidad, desde aquí vamos a ir un poquito a la izquierda, trae tu cuerpo también, y jale la mano izquierda, suave, otra vez, vamos a hacer velocidad, manos arriba, y vamos a seguir a la derecha, nos sumamos como para donde están los lagos de pesca al fondo, si los ves? si, y con velocidad otra vez, manos arriba, manos bien arriba todo el tiempo, un poquito de presión otra vez, presión, bámalas, hasta ahí, manténlas, manténla, y velocidad arriba, eso es, vamos a ir un poquitico a la izquierda, un poquito más, y suelta, lentamente, manos arriba, full velocidad otra vez, eso es, presión de las dos manos, hasta ahí, manténlas, manténla, y full velocidad otra vez, arriba, esa es, jajaja, ahí estamos, principios dice, rast føle cuando esta зр arriba, nos va a entrar arriba, las manos, quita una vez.